Dale, go play, yo no voy a... No, 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 no voy a... No voy a... No, 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 no voy a... No... Se rey sonfra frey, pas se rey o ta tena Se rey sonfra frey, pas se rey o ta tena Men dre ka su kinyamkan na sa, tu tri tra, prajat pinyom dir kemake Men dre ka su kinyamkan na sa, tu tri tra, prajat pinyom dir kemake Gron tay su pon ne i, ta khat pon ma mien me Gron tay su pon ne i, ta khat pon ma mien me Gron tay su pon ne i, ta khat pon ma mien me Alguna mình không hai sai pon ma mien me Théo ga su pon ne i, ta khat pon ne i, ta khat pon ma mien me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!